Activa Activa Una zona más activa Una zona de bio saludable Un espacio de encuentro Donde va a ser un gimnasio al aire libre ¿Viste? Un gimnasio al aire libre Para que todos los guaraneros y las guaraneras Que pasen por el boulevard de 27 de febrero Van a estar Para hacer actividad física Actividad con bailoterapia Actividad con la gente De barrio adentro deportivo Los cubanos que están aquí con nosotros Vamos a activar el boulevard de 27 de febrero Para darle una zona de exparecimiento De libertad Cero capitalismo Ahí no vamos a cobrar puya partida por la mitad Pero vamos a tener más vida Más felicidad Eres de oro Yres de oro ¡Gracias!